En el casco urbano del municipio de Valparaíso se inauguró una escuela de paz con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación, la Personería Municipal, la Policía Nacional, algunos concejales y la gerencia del Banco Agrario quienes buscan coayuvar al proceso de paz en los niños. Para nosotros como valparicenses, como autoridades que residimos en este municipio, en compañía de la Policía Nacional, en compañía del Ministerio Público, el señor Personero Municipal, en compañía del concejal Fabián Rodríguez, en compañía del director del Banco Agrario, el doctor Diego, tuvimos esta idea y es ser pioneros en el departamento del Caquetá, en la fundación de una escuela de paz abierta al público, dar el paso como personas, como ciudadanos y como instituciones, dar el primer paso para retribuirle a nuestro municipio, al municipio que nos da de comer, que nos estima, que nos acoge, retribuirles este apoyo para que los niños, por eso fue que el día de ayer que celebramos el día de los niños, inauguramos esta escuela de paz. La instalación de la escuela de paz busca generar un espacio lúdico pedagógico en los infantes. Significa algo muy importante, porque con ellos vamos a crear esta escuelita donde vamos a tener los importantes momentos con ellos, donde le vamos a dar esa enseñanza de valores, que como personas, nosotros aquí como municipio de Valparaíso, agradeciéndole también a todas las entidades que se vincularon con nosotros, en el día de hoy queremos, quisimos como cambiar el tema del Halloween y dándole esa iniciativa de dándole inauguración aquí a la Escuelita de Paz para conformar a los niños desde esa etapa hasta los adultos, inculcándole los valores, inculcándole el respeto y trabajando con ellos, créamelas que va a haber un cambio más adelante hacia un futuro. La enseñanza de los valores, los fuegos formativos son algunas de las estrategias para impartir en la Escuela de Paz. Pues la verdad para mí significa mucho y me parece un gesto muy bonito de nuestro fiscal, agradecerle a él, porque es algo y como hoy nos hemos dado cuenta, sí hemos podido ver los niños como han reflejado su felicidad, jugando ahí en esos, aunque son cosas, sí digamos pequeñas, pero para los niños tienen mucho valor y algo que no lo tenemos acá en nuestro municipio. Entonces es muy importante y muy, muy valedero lo que nuestro fiscal ha hecho, agradecerle a él por esto. El espacio formativo y recreativo se encuentra ubicado contigo a la Fiscalía General de la Nación en Valparaíso, quienes incentivaron a las instituciones participantes en el proyecto. Se van a realizar talleres lúdico-pedagógicos, para ello contamos con personal como psicólogos, técnicas en preescolar, madres comunitarias, personas que decididamente deciden donar su tiempo y conocimientos en esta bonita causa que no persiguen ningún ánimo de lucro. Aquí nadie se lucra, aquí los únicos que se benefician son los futuros ciudadanos del municipio de Valparaíso. Para los niños, niñas, el espacio es un lugar para el encuentro. O sea, divertido para que los niños jueguen, pero que no se golpeen, que tengan paz y que jueguen. Desde hoy la Escuela de Paz abre sus puertas a los niños y niñas del municipio de Valparaíso en busca de la paz. Gracias. 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 Gracias.